¿Qué pasa? ¿Dónde estaba? Llevo más de media hora buscándote. Estaba ahí bailando tranquila. ¡Ay, mi Paulita, que se preocupa por mí! Julita, ¿qué te metiste? ¡Ay, nada! ¡Mírame! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Nada! Tranquila, nada más me estoy aquí divirtiendo un poquito. Me prometiste que hoy no te ibas a drogar. ¿No me drogé? Solo comí, pues, digamos que estimulantes para divertirme. ¡Uh! ¡Baila, ándale! ¡Vamos a bailar! ¡Ah! ¡Julieta! 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 ¡Julieta, qué tienes? ¡Julieta! ¡Julieta, qué tienes! ¿Qué tienes? ¡Despierta, por favor! ¡Julieta! Tengo mucho frío, tengo mucho frío. ¡Me voy a morir, Paul! No te vas a morir, no te vas a morir. No, 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 tranquilízate. Mi prima me dijo que te pusiste así por la mezcla que hiciste, con la pastilla y el alcohol. Vamos al hospital, llévame al hospital, por favor. No te puedo llevarme al hospital, somos menores de edad. El doctor se daría cuenta si consumiste droga o alcohol. Cálmate. Quédate aquí conmigo. Sí, 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 sí. ¿Para qué me voy a quedar? Duérmete. Eso es lo que necesito. Ay, no, qué bárbaro, qué dolor. ¿Qué onda, mamá? ¿Cómo te fue? Va. Qué nochecita. Este negocio ya se fregó desde que baila Purihuana en el tubo. Carita, ¿saliste anoche? No, 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 para nada. Me quedé viendo la televisión y me desvelé. De hecho, tengo muchísimo sueño. ¿A dónde fuiste? Bueno, ya me voy a dormir. Me quedé muerta. ¿Qué te pasas, Julieta, eh? ¿Qué? ¿Crees que fue muy divertido lo de anoche? Ay, ya, Paula, por favor, ya cállate, ¿sí? Estoy cruda, ¿sí te acuerdas, no? Pues sí, pero yo también estaba sola en el bar y tú estabas drogada y borracha. Acuérdate que somos menores de edad. A ver, ¿qué hubiera pasado si tu mamá te hubiera visto en ese estado? No hubiera pasado nada porque a mi mamá no le importa. Además, ¿qué te preocupa? Ya estoy aquí enterita, lista para la próxima. Ah, ¿sí? ¿Para la próxima? ¿Y ya estudiaste para el examen? ¿Cuál examen? Tú tomaste tus decisiones mientras yo tome las vías. Me tira, con toda mi cuenta es tu vida, tu vida y la mía. Tómame tu decisión y ahora me lo pides perdón. Decisiones que cambian la vida, tu decisión es la tuya y la mía. Usted no entiende nada, ¿verdad, Julieta? No, la verdad no. Esta era su última oportunidad, Julieta. Llega usted tarde a clases. Falta sin ninguna justificación. Además, trae bebidas alcohólicas y se las toma dentro del plantel. Eso sin contar, por supuesto, que le falta el respeto a los maestros. Y ha ocasionado usted algunos daños a esta escuela. Y para colmo, para completar, comete usted fraude en un examen final. Señor director, tiene toda la razón del mundo. Pero mire, le prometo que desde hoy las cosas van a cambiar. Por supuesto que van a cambiar. ¿Y sabe por qué? Porque está usted expulsada. Desde este momento usted no puede volver a ingresar en esta escuela. Usted no me puede hacer esto. Por supuesto que puedo. Y tan puedo que lo voy a hacer. En diferentes ocasiones hemos tratado de ponernos en contacto con su señora madre. Pero para variar, como es costumbre, ella no contesta mis llamadas. Así que le suplico muy atentamente que en este momento recoja usted sus cosas y salga de este plantel inmediatamente. Fíjese, señor director, que otra vez tienen toda la razón. Pero ¿sabe qué? Me vale. Es más, estoy feliz de no regresar a esta porquería de escuela y de no verle nunca más la cara de idiota. Oígame. ¡Julieta! ¡Julieta! Ay, Julieta, ¿y ahora qué vas a hacer? Estamos a punto de graduarnos. En ninguna escuela te van a aceptar. Ay, para lo que me importa la escuela. No manches. Además, era justo lo que yo quería. ¿Y qué le vas a decir a tu mamá? A mi mamá no le importa si estoy viva o estoy muerta. Pero bueno, ya. No vamos a preocuparnos por eso. Mejor vamos a ver qué nos ponemos para la fiesta de los chavos. No, yo creo que no voy a ir. ¿Qué no te gusta Esteban? ¿No lo piensas conquistar o qué? Pues sí, la verdad es que me gusta mucho. ¿Entonces? Pero ni caso me hace. Además, cuando se entere que soy una chamaquita de prepa, pues menos. Ay, ay, Paula, pero qué tonta eres. ¿Tú crees que les vamos a decir que vamos en prepa? Ah, ¿no? Pues no. Mira, te voy a contar un plan. Nos vamos a vestir sumamente sexys, nos vamos a maquillar muchísimo para parecer 18 años. Luego, pues vamos a entrar al bar con identificaciones falsas como siempre. Y listo. ¿Qué te parece? Me parece genial. ¿Pero con qué vamos a comprar los vestidos? Ah, pues bueno. No sé, a lo mejor. Que mi mamá nos invita a los vestidos. ¿Qué te parece? Pues sí, me voy a llevar este con los zapatos. Ay, no, Julieta, ese vestido está muy atrevido. Ay, Paula, pues ese es un chiste. Aquí la que no enseña, no vende. ¿Verdad, señorita? Por supuesto. Ay, a mí me encantó este. Ay, a ver. Lástima del precio, está carísimo. Ay, no te preocupes, yo te lo regalo. No, ¿cómo crees? Claro que sí, por salvarme en el bar. Ay, no tienes que hacer eso. Ay, no, de verdad. Señorita, ¿me podría traer este entallado, por favor? Claro que sí, en seguida. Gracias. No tienes que hacer eso, Julita. No, sí. Ya, Paula, Paula, ya. Shh, 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 shh. Mira, tú te quedas calladita, tranquilita. Si llega la señorita, le dices que no, no sé, que no te gustó el vestido, que vas a cambiar tu opinión, que vamos a otra tienda. Yo me voy, me cambio y ya. Tú tranquila, relájate. No pasa nada, ¿ok? Pero... Aquí tienes tu tarjeta. Gracias. Aquí tienes tu vestido. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por su compra. ¿A usted? Hasta luego. Hasta luego. Se van a dar cuenta, se van a dar cuenta. Si sigues así, sí se van a dar cuenta. Ya. Oye, te lo dije, ya nos agarraron. Señoritas. Oye, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por lo pronto, cállate. ¿Sí? ¿Me permite ver su bolsa, por favor? Ah, lo que pasa es que no le han de haber quitado el censor al vestido, pero ahorita le digo a la señorita que se lo quite, ¿eh? Tengo que ver su bolsa. ¿Qué? Humillación, ¿eh? Discúlpeme. Bueno. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Eso de dónde salió? ¿Por qué? ¿Tú viste de dónde salió ese vestido? No, no. Acompáñame, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Llévatelas. No me toque. Se va a arrepentir, se lo juro. Llamarme a mi ratera es una injusticia. Le juro que se va a arrepentir.